Estoy en Venezuela Saben que auto es este no? Roy Roy Y esta caliente, osea que el motor esta andando Así que ahora voy a salir a dar una vuelta Con mi amigo aqui que estaba filmando Y es lo que esta me dice Impecable Impecable Roy Roy Revolta Kailuk Después hablan de Venezuela Con todo lo que yo lo vengo mostrando En Venezuela Y le voy a pedir a mi camarógrafo estrella Que gire Para mostrar lo que es el centro Ahora que prendieron las luces El centro comercial Hoy en la Argentina Decían Que esto no existe En el parlamento nacional Que todo esto no existe Que esta todo en ruinas Derrumbado Si Estoy Mueva la cámara Si Estoy en Venezuela Si Ahí esta Estoy en Venezuela Mueva la cámara Quítan Mueve la cámara Y